Con una inversión superior a los 12 mil millones de pesos, fue puesto al servicio de los usuarios el puente sobre el río Opon, ubicado en el departamento de Santander. Nosotros al abrir esta vía, estamos garantizando el flujo vehicular normal, que será uno de los puntos neurálgicos de esta zona del país, porque como ustedes saben, esta es la única vía de comunicación directa hacia la costa. Entonces creo que esto va a ser de gran beneficio para todas las personas que transitan diariamente por esta vía. Con esta importante obra, la concesionaria Ruta del Sol y Consol ratifican su compromiso con los usuarios de la vía y con el país. Es un puente que se hizo totalmente en concreto, tiene 162.5 metros lineales de longitud y tiene 11.60, que es el ancho de la vía nuestra. Entonces, como pueden ver, es una obra, podemos decir, especial de las nuestras aquí dentro de nuestro frente. Este puente, que tiene la capacidad de soportar simultáneamente vehículos de hasta 52 toneladas, reemplaza la antigua estructura obsoleta que obligaba a dar paso restringido a un solo carril. Esto comunica la zona norte de Lizama, podemos hablar por la zona norte de Arranca Bermeja, Bucaramanga, y la zona sur, podemos hablar de los sitios más cercanos con Puerto Boyacá, Puerto Berrío, San Pedro de la Paz, La Dorada, Puerto Salgar, que es como los sitios realmente por donde pasa el mayor flujo vehicular por el país. Los usuarios agradecieron la apuesta al servicio del puente y destacaron los beneficios de esta obra que libera la única restricción de carga vigente en la Ruta del Sol Sector 2. Es una obra que nos beneficia a todos porque agiliza la movilidad en la ruta. Una obra que se está esperando hacia allá rato y con la apertura estamos satisfechos. Pues es una apertura muy buena porque anteriormente había mucha congestión, un puente en malas condiciones y eso. Ahorita ya quedamos con buen puente, al igual muchos sectores han quedado muy buenos. El nuevo puente reducirá los tiempos de recorrido para las comunidades aledañas de Lopón, Oponcito, Puerto Nuevo, La Rochela y Puerto Parra, y quienes transitan por el sector, también ayudará a mejorar la movilidad de este corredor vial, ya que no se presentará la congestión ocasionada por el paso restringido que existía. El nuevo puente reducirá los tiempos de recorrido para las comunidades a 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 las